La Presidencia de la República de Honduras presenta Jóvenes 5 Estrellas Nosotros lo que hemos descubierto es que somos gente que nos sentimos muy orgullosos de los artistas hemos tenido el privilegio de trabajar muy de cerca con la mayoría de ellos, de artistas ya con mucha trayectoria y reconocidos y al estudiar sus carreras y ver sus currículum y ver objetivos que ellos han logrado fuera del país nos hemos impresionado y de ahí hemos empezado a realizar proyectos que tengan que ver con la promoción, como edición de libros tenemos una marca que se llama Honduras Fine Art Gicle que esta promociona un producto que es el Gicle que son reproducción de obras de arte de todos los artistas que luego ellos firman a mano, se enumeran en ediciones limitadas se entrega un certificado y estas piezas son económicamente más accesibles para personas que no pueden comprar piezas originales Al principio no fue nada fácil porque en principio nadie uno no tiene una trayectoria no hay antecedentes que hablen de uno entonces a la gente le cuesta creer entonces uno tiene que realizar ciertos sacrificios a veces para que la gente te conozca vea el trabajo, le dé la oportunidad de mostrar el trabajo y a medida que van conociendo el trabajo de uno entonces ahí si van depositando más confianza y vamos obteniendo más beneficios del resultado de nuestro trabajo Yo creo que quizás algo de lo que más podamos llegar a aportar es tal vez dejar un legado escrito tenemos el sueño de dejar un libro por cada pintor hondureño que nuevas generaciones se den cuenta de que esta gente existió que fue gente exitosa y que yo siempre digo que la gente que trabaja en el arte son la gente que da una cara más bonita fuera del país Mira, en este caso particular nosotros te podemos hablar con propiedad el presidente y la primera dama nos han apoyado con el tema de la marca de Honduras, Fine Archiclet nos han apoyado muy fuerte y fue de las primeras personas que nos apoyaron en el inicio se lo agradecemos y a la vez al apoyarnos a nosotros es un círculo que nos apoyan a nosotros, nos apoyan a los artistas y a la vez ellos mismos están haciendo promoción de los artistas porque ha sido un detalle muy fino el que han hecho llegar el presidente y la primera dama a muchas visitas que vienen de afuera entonces esto sale del país y eso es lo que nos interesa que esas cosas buenas salgan del país y la gente se entere del producto que tenemos de calidad en Honduras Jóvenes, 5 estrellas 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 Jóvenes, 6 estrellas